Bueno, bien, dentro de la normalidad, tratando de ir preparando el partido y llegar al mismo en las mejores condiciones. Importante que no haya sobresalto ni haya lesiones ni nada que nos trastoque lo que queremos hacer para poder conseguir los tres puntos el fin de semana. ¿No hay ninguna novedad en cuanto a lesiones ni todo esto? El agua es lo único que esta semana será un poco más protagonista, pero seguís manteniendo los entrenamientos tal cual, ¿no? Sí, la noticia de que Benítez se ha incorporado a los entrenamientos ya, ha olvidado sus molestias parece, y bueno, como tú dices, el agua, ¿no? Pero también parece que de cara al fin de semana también nos va a dejar un poco más tranquilos, ¿no? Y parece que hay buen tiempo para el domingo. ¿Cómo es el tempo? ¿Cómo es este Atlético? ¿Es líder? Pues sí, es líder, ¿no? Es un equipo, la verdad es que complicado por su perfil, ¿no? Bueno, ser líder ya te lo dice, ¿no? De que bueno, ahora mismo es el mejor de la categoría. Pero sobre todo, bueno, tienen mucha experiencia, tratan de manejar bien los partidos, llevarlos a lo que a ellos les interesa y bueno, después pues virtudes como la velocidad arriba y sobre todo la estrategia que a ellos le sacan un muy buen rendimiento, pues te dice que bueno, que tenemos que nosotros dar nuestro mejor nivel y bueno, es importante, ¿no? Que sabemos lo que tenemos que hacer, los conocemos bien y ojalá, pues bueno, eso que tenemos pensado, pues salga y nos podamos imponer. Cuando uno salta al carnaval, evidentemente se olvidan cosas, pero ha sido una semana también muy convulsa allí, el entrenador denunciado por no tener carnet, un jugador detenido por tráfico de drogas, un poco convulso. La verdad es que, bueno, no, ni soy persona, ¿no? De entrar a valorar eso porque no me interesa ni soy nadie, sí que bueno, todo lo que hago, toda la información que trato de tener es en torno a lo que ellos hacen en el terreno de juego, a lo deportivo, que es lo que realmente nos interesa y nos preocupa y bueno, te digo lo demás, ni... ¿Pero puede influir o no? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Sé que van a venir a intentar ganar, a hacer ese fútbol que ellos hacen y tratar de hacer las cosas como lo han hecho hasta ahora para poder seguir ahí en el liderato y nada más. Ya te digo, mi única preocupación y ocupación es esa, el saber qué es lo que nos vamos a encontrar en el terreno de juego, que seamos capaces de, bueno, de imponernos nosotros y de hacer lo que entendemos que nos interesa para poder ganar el partido. Y ya te digo, estoy más preocupado porque Pepe Martínez está tocado, no sé si va a llegar, el hecho de Perita que parece que tampoco va a llegar, Villatoro, se incorporan a Valter al final, los jugadores que ellos pueden tener el domingo en el terreno de juego. Ahí sí que, bueno, que estoy muy atento a todo, pero lo demás no, la verdad es que no pierdo mucho tiempo en ello. ¿Y tu equipo vas a cambiar cosas? Bueno, tienes algún sancionado, por lo tanto, ¿tienes pensado algún cambio? Sí, está claro, ¿no? Juan no va a estar y recuperamos a Marín, ¿no? Entonces, está claro que, bueno, que algún cambio es de obligado cumplimiento. Pero a mí lo que me gustaría que cambiase fue la idea, la imagen, el fútbol que nosotros tenemos, ¿no? Que el domingo, la verdad es que no llegó, que no lo tuvimos. Y eso sí que se lo he dicho a los chavales, que lo necesitamos otra vez. Fue un pasito atrás en cuanto a lo que veníamos haciendo durante las últimas semanas y la verdad es que no me gustó nada lo que hicimos en Cádiz. Y sobre todo porque entiendo que teníamos cosas ya que estaban más que mamadas y que creíamos que teníamos controladas y el domingo aparecieron. Y eso es lo que no me ha gustado, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es eso, que volvamos independientemente de nombres, que volvamos a la senda de lo que hemos hecho bien. ¿Y es un partido con un morbo especial? ¿Segundo frente a primero en casa? ¿Esperas público, imagino? ¿Esperas que haya un ambiente especial para este partido, no? Sí, yo creo que la gente está con el equipo súper animada y los futbolistas, ¿eh? Los futbolistas, la verdad es que se habla en el vestuario, están súper contentos y orgullosos, ¿no? De ese apoyo que en las últimas semanas le está mostrando su afición y se habla de que, claro, el domingo puede haber una buena entrada y, bueno, esa responsabilidad para poder sacar los tres puntos y que se vuelvan a ir otra vez contentos a casa sería lo ideal, ¿no? Javi, chicos, sigue tirando penalti, ¿o? Javi, hombre, te puedo decir que no voy a obligar nunca a ningún futbolista a lanzar un penalti, ¿no? Eso tiene que salir de él, pero si te digo la verdad, el próximo penalti me gustaría que lo lanzara Javi. La verdad es que él tiene toda mi confianza, que haya fallado dos penaltis, una anécdota. Para mí es un grandísimo lanzador de penaltis y a mí me gustaría que lo lanzara él. Mi confianza la tiene y, hombre, el paso lo tiene que dar él y yo creo que sí, que él lo va a hacer y sin problema. Una cosita más, decías que en Cádiz es un pasito atrás, que si tienen cosas que no, que no estabais acostumbrados a hacerlas, has hablado con los chavales, has hablado con el equipo, ¿qué cosas son? ¿Qué es lo que no te gusta? Son temas futbolísticos, ¿no? Está claro que cuando terminas el partido es muy difícil, a lo menos hace una valoración general. Pero ya una vez visto el partido tranquilo y que lo he visto dos veces en casa tranquilo, pues ves cosas que ya habíamos controlado y que en las últimas semanas hacíamos bien. Entonces, eso es lo que realmente no me gusta. Y cuando no se juega bien o cuando se juega bien siempre es por algo. Y si nosotros en Cádiz no estuvimos al nivel anterior es porque hicimos cosas más. Y lo tenemos, ya te digo, lo tenemos visto, lo hemos hablado y espero que el domingo volvamos a lo que ha sido el equipo las últimas semanas.